Esa palabra de Jesús, que nos dice, nadie te ama como yo. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has sufrido, sé también cuánto has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me hirmo. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. De la misma manera Jesús, hoy te invita a que cierres tus ojos. Y al cerrar tus ojos siempre, simplemente, trae esa cara de Jesús a ti. Esa imagen, esa imagen, esa imagen sutil, esa imagen dulce, esa imagen del gran amigo, el amigo que nunca falla. Cada uno de nosotros, a lo largo de nuestra vida caemos, fallamos y podemos ser los peores. Pero siempre tenemos que mirarte al fiel a mí, a nadie más. Solo Jesús es el único fiel. Solo Jesús hace nuestro amor.